Es Caravaggio que te habla Yo soy hermano Mi hermano, yo me voy a casar ahora ¿Cuándo? Ahora, ahora mismo, a las 6 y media Yo estoy buscando consuelo en mis amigos para saber si me devuelvo Ah no, espérate, espérate No, no, llevo eso, llevo eso Es la mía Hez Hez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!